Sin duda que este aniversario número 97 se va a recordar como uno de los más tristes. Anoche estábamos de servicio, cuando supimos lo que pasó, quedamos todos así como, no, mentira, es una broma. Un colega empezó a leer la noticia, empezamos a averiguar, y efectivamente no había sido uno, sino que tres, en unas circunstancias, pero los de lo más cobarde que puede existir. Los emboscaron de la manera más cobarde que puede haber, y los quemaron como si fuesen prácticamente, no sé, basura. Anoche todos los que estábamos trabajando nos consultábamos y nos hacíamos la misma pregunta. Si vale la pena entregar tanto, 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 tanto. Porque cuando matan realmente a un carabinero es matar Chile. Quizás ellos hoy día tenían planeado hacer algo, llegar a sus casas, a sus hijos los estaban esperando, quizás tenían dibujos para celebrar en familia, para disfrutar este nuevo día, un 27 de abril, donde deberíamos estar todos felices. Muchas ceremonias de ascenso se suspendieron porque no estamos felices. Estamos destruidos, estamos destrozados. Yo llegué a mi casa y mi hija me estaba esperando para abrazarme, para decirme que me amaba. Pero tres no llegaron, pues. Tres se quedaron en el camino de la manera más cobarde que puede haber. No sé, solamente que Dios, de verdad, que Dios, que Dios, que Dios le dé consuelo. Le dé consuelo a esas familias, a esas madres, a esas esposas, a esos hijos, a todos nosotros, porque son parte de nuestra familia, son nuestra familia verde. No hay duda que este 27 de abril nunca, pero nunca va a volver a ser el mismo. Un crimen organizado, un crimen planeado, elaborado, merece las penas del infierno, por no decir la pena de muerte.